Michele, y se ha dedicado Michele. Tu muerte en la locura, creciendo y creciendo. Tu vida con la vela, que ardió en sudor y tremor. Se consumió tan pronto, y no veo tan ciego. A ausencia, cómo se puede olvidar tu ausencia. De carencia, de que te falta todo de carencia. A ausencia, cómo se puede olvidar tu ausencia. De carencia, de que te falta todo de carencia. Tu dolor se fumaría, nadie podía medirlo. Secreta sin caldición, y aún hay segredo. Tu cuerpo tan peleó, que pronto se deshizo. Fuiste estrella, fue, y yo creí tu pasillo. A ausencia, cómo se puede olvidar tu ausencia. De carencia, de que te falta todo de carencia. A ausencia, cómo se puede olvidar tu ausencia. A ausencia, de que te falta todo de carencia. Fuiste estrella, fue, y yo creí tu ausencia. Fuiste estrella, fue, y yo creí tu ausencia. Gracias por ver el video.